Como miembro de la Comisión Inspectora y en el compromiso que hemos adoptado desde el inicio de la legislatura, en lo personal solicitaremos a la Comisión Inspectora de la cual soy miembro una investigación profunda por parte del órgano de fiscalización a efecto de lo que... Porque son datos graves que arrepentan directamente al medio ambiente, por ejemplo, con la falta de plantas delixeados. Si una concesionaria no cumplió con los contratos o con los adendos, pues obviamente son causas para iniciar un procedimiento administrativo y no aprobar la cuenta del sistema operativo de India y también iniciar un procedimiento de responsabilidades al titular de esa paramunicipal, a Héctor Suleiman. Estaremos presentando esa solicitud por escrito y también presentando una investigación a la misma Profepa para ver el daño que se ha generado al medio ambiente, asimismo solicitaremos al órgano de fiscalización que se haga una investigación profunda, no nada más de estos temas, sino de muchos otros. La presidencia municipal... Recordemos que ella es la presidenta del Consejo del Sistema Operador de Limpia, ¿no? Habrá, eso ya lo determinarán las autoridades correspondientes. Ella, por supuesto, lleva un porcentaje de responsabilidad porque, como siendo la presidenta municipal, que te des cuenta de que tus funcionarios públicos no están haciendo bien su trabajo, le está generando un daño al medio ambiente, pues obviamente también tendrá un porcentaje de responsabilidad. A muchos otros, quiero recordarles que cuando estuvimos por parte de la Comisión Inspectorta realizando ciertas diligencias en el órgano de fiscalización, reportamos que uno de los secretarios técnicos, quien es el responsable de revisar los dictámenes antes de presentarlos, dictámenes de aprobación de las cuentas públicas, antes de presentarlos en la Comisión Inspectorta, casualmente, digo, y esto lo tienen que saber los ciudadanos, casualmente era el director de egresos del Ayuntamiento de Puebla, ¿no? Entonces, no es posible que el responsable de ejercer el presupuesto, de gastar, aunque en el que recaen la mayoría de las observaciones en una auditoría, ahora resulta que era el encargado de decir cuáles cuentas se aprobaban y cuáles cuentas no se aprobaban. Ante mi administración, ¿por qué tuvieron toda la legalidad, la transparencia y la búsqueda del bienestar de los poblados? La concesión ya estaba otorgada y lo que hicimos nosotros fue orientar acciones siempre en beneficio para la ciudadanía y para la alcaldía, al Senado. Estamos listos para poder participar, poder nuevamente trabajar para y por los poblados. ¿Habría alguna forma en que este tipo de temas pudieran perjudicar este funcionamiento? Sabemos que hay quienes en un momento dado quieren de la descalificación hacer la principal estrategia. Para mí la principal estrategia siempre es y seguiré haciendo el trabajo. ¿Sería fuego amigo en el PRI o sería de otro lado? Insisto, siempre he sido una mujer de trabajo, de resultados, que ve de frente, que evita entrar en un ejercicio de política que no comparto y que seguiré haciendo de ella, sin duda, mi principal recompensa.